Yo creo que llegan los dos mejores equipos, un equipo como América que demostró una regularidad muy buena durante todo el torneo y un equipo de Tigres que quizás por momentos jugaba muy bien durante el torneo y por ahí te daba esa sensación de que no eran buenos partidos, pero sin embargo entró a una fase donde lo hace de maravilla que es la liguilla, que sabe perfectamente jugar ese tipo de instancias tan es así que hoy lo tiene con esa posibilidad de jugar la final y de poder buscar ese big campeonato Yo creo que se está haciendo o va camino a ser un clásico porque son dos equipos que últimamente se han presentado en situaciones de finales y se han enfrentado en finales, son equipos protagonistas los dos Yo creo que un clásico también tiene que ver con la historia, un América Pumas es un partido de muchísima historia un América Chivas ni se diga, me parece a mí que aunado a estas situaciones que te marco donde han sido dos equipos tanto Tigres como América que se han encontrado en fases finales, no son equipos que tengan mucha historia es los últimos 10 años, vamos a hablar de los últimos 10 años, a diferencia de un América Pumas que es un partido que tiene mucha más historia entonces me parece a mí que va rumbo a poder ser un clásico ¿por qué? porque son equipos que últimamente han sido muy protagonistas y no solamente en la parte de hombres, también hace poco la parte de femenil América y Tigres en la final si vemos en fuerzas básicas son equipos también que trabajan muy bien y que constantemente sus equipos están peleando las fases finales entonces me parece que son dos grandes instituciones que vienen demostrando que en toda su categoría están haciendo las cosas muy 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 bien y que están trabajando de maravilla pero sobre todo en la más importante creo yo que es en la primera división son equipos que se están enfrentando en fases finales y que yo creo que eso hace que vaya camino a ser un clásico y que se den siempre buenos encuentros entre estos dos equipos y en Nuevo León se está haciendo las cosas muy bien y no es de hace un año, dos años hace mucho tiempo que se vienen que son instituciones que vienen muy bien respaldadas que están respaldadas por gente y por empresas serias que le han apostado muchísimo al fútbol y que le han cambiado la cara al fútbol regiomontano si no vemos a Tigres lo vemos a Monterrey pero siempre están disputando fases finales entonces eso obviamente que hizo que el fútbol mexicano tuviera que voltear al fútbol del norte yo cuando llegué en los años 95, 96, 97 a nivel nacional la verdad es que ni se hablaba del fútbol regio y hoy la situación cambió muchísimo hoy se habla mucho más de Tigres se habla muchísimo más de Monterrey muchísimo más de Tigres entonces me parece hoy que el fútbol regio ha dado un salto enorme sobre otras instituciones que creo yo que se han quedado caso Puma, caso mismo Chivas, caso Toluca, caso Pachuca instituciones que en su momento la hicieron muy bien pero hoy creo que el fútbol regio está sobre todas esas que el fútbol regio ha dado un salto enorme que el fútbol regio ha dado un salto enorme